Corazones hacemos hoy, corazones, corazones, hoy es lluvia de corazones de todos colores. Antes de ayer fue el cumpleaños de mi peque Matilde, nueve añitos y ella siempre me pide que haga esas cosas cuando vienen de pijama a casa, pero te doy la idea, básicamente son espejitos, podes tenerlos guardados, cocidos en un frasco y los rellenas, podes hacerlos en forma de tapitas, no tienen por qué ser espejitos, las podes usar como masa de alfajores, podes tener la masa así o en el freezer o en plaquitas, más fácil, entonces vas sacando y vas cortando y vas haciendo y es una receta bien fácil que vamos a hacer. ¿Qué tengo acá? 100 gramos de harina, tengo 50, un huevo pícaro que se me quiere escapar, 50 gramos de cacao alcalino y no es cocoa acá, si los tenés que hacer con cocoa, bueno no te van a quedar tan negritos o podes ponerle una pizquita de bicarbonato de sodio, pero en realidad la receta es con cacao, todo cernido, integras bien ahí, azúcar, 100 gramos, así que tenemos 100 de harina, 50 de cacao, que es bien más sequito, 100 gramos de azúcar, a lo cual le vas a agregar 100 gramos de manteca que está fría, la otra vez te mostré la pasta frola, como podías hacerla con manteca pomada y en realidad es manteca fría, vas a ver ahora la diferencia, voy a tardar un peeling más, que es lo que te decía la otra vez, pero acá lo que tenés que hacer es un arenado, tengo un guante solo porque no me agarré dos y no quiero meter la otra mano, este huevo se me quiere escapar desde hoy, pero bueno tengo un pollito, perdón, que se me vino a la mente eso y no puedo dejar de decirlo, pero está pícaro y se me va, es una receta bien fácil de hacer, es una masa quebrada, puedes hacerla así a mano, obvio si querés un cornet sería capaz que lo ideal para que no darle temperatura a la masa, tenés que lograr un arenado y la liga de esto va a ser un huevito nada más, y lo vas a trabajar y te va a quedar bárbaro, el huevito siempre acordate rompelo en otro lugar para asegurarte que esté todo en orden, vainilla le voy a agregar que me encanta, rompes ahí un poquito el huevito y esto es una masa que no tenés que amasar, es solamente integrar, entonces ahí la vas a integrar bien, no te falta líquido, quédate tranquilo, tranquila, te queda impecable, acá los pones a los nenes con el cornet y se sienten súper parte de esto y les encanta. Si tu cacao o tu harina es demasiado seca, a lo sumo agregás unas gotitas de agua, pero normalmente las harinas más o menos, las nacionales, son bastante parejas, harina, usé harina pastelera, harina 4 ceros, lo podés hacer con cualquiera, lo ideal es esa, porque es una harina que no tiene tanta fuerza, no es harina de fuerza, no lleva polvo a hornear, porque quiero que me quede una galletita compacta y crocante, viste que ahí le vas dando, vas uniendo, ni siquiera es, no es que trabajás como si fuera un pan que fuera una masa y ahí te queda impecable, viste, no necesita nada más. Bien, esto obviamente lo llevas a frío a que descanse unos 30 minutos. ¿Qué es lo que tengo yo acá? Masa, que yo ya la tengo preparada para mostrarte cómo cortarlos, pero esto es bien fácil, ¿verdad? A ver, vamos a cortar acá con este. Un trozo de la masa, viste, que toma bien, queda bien lisa, queda preciosa su textura. Esta masa no la amases, no le des calor, apenas un poquitito ahí de harina, solo para estirar por afuera, pero que no la absorba, ¿sí? Estirás, que te queden finitas, porque si no te quedan muy masacudas, no está bueno, la vas moviendo para asegurarte que te quede bien prolijito, bien lisito, ¿sí? Y finitas. Entonces, si vos lo querés hacer de forma de corazón, por ejemplo, pueden ser flores o lo que quieras, mirá lo finita que es, ¿viste? Para que lo tengas ahí, ahí está bien, Hernán. Impecable, bien finita, ¿sí? Entonces, corto otra, ¿sí? Y adentro, para que no se me deforme, le saco con otro corazóncito más chiquito el huequito. Estas o las podés dejar como galletitas o la podés volver a la masa. Y acá ponés placa enmantecada o ponés con papel o con silpat, ¿sí? Como tengo yo acá, esto hoy por hoy hay muchísimos, todas las marcas en todos lados, ¿viste? Y ahí vas poniendo horno. ¿Cuánto de horno? Aproximadamente 5 minutos a un horno de 180 grados. Bien. Bien. Entonces, seguimos, que te quiero mostrar varias cositas para que te quede bien fácil ahí el armado. Esto, horno. Las tenés acá, ¿sí? Estas las podés tener guardadas en una lata, en un tupper, ¿viste? Sobre todo, tené cuidado con estas, que son más frágiles, las pones así apiladitas en un tupper. ¿Cuánto te duran? 10 días sin problema en un tupper seco. O sea, podés hacer una cantidad linda y podés tenerlas guardadas. Te voy a mostrar esto porque a veces no necesitas manga para todo. Mirá, acá yo agarré, mirá, un pedazo así de papel, papel sulfito cuadrado. Lo corto a la mitad, pongo así, pongo mi dedo acá y lo que voy a hacer es giro, giro, giro. Y ¿qué me queda? Un conito. Este conito lo doblo. ¿Y qué es lo que voy a poner acá? Voy a poner lo que lleva adentro los corazoncitos. ¿Cómo se hace? Bien fácil. Esto es jalea de manzana, ¿sí? La venden en todas las casas de repostería. La venden en enfiambrerías, hay conocidas, que te las venden, viste, a granel. Y le pones colorante líquido rojo, ¿sí? Yo no soy muy amiga de los colorantes, pero esto es lo clásico, ¿sí? Este es el espejito clásico de panadería y ahí mezclás. Es apenas, ¿sí? Del color que quieras, el clásico es rojo. Y ahí mezclás bien para que te quede bien lisito y bien incorporado. ¿Lo podés hacer con mermelada? Por supuesto que sí, ¿sí? Lo podés hacer con mermelada de frutilla, con mermelada de frambuesa, si no te importa que quede rojo, mermelada de durazno, de damascos, lo que vos quieras. Este es el clásico y quería mostrarte qué es lo que lleva el clásico. Bien, esto es lo que voy a poner acá. Por otro lado, lo que tengo es una manguita con dulce de leche y acá voy a poner, ¿viste? La parte de abajo la dejo para abajo para que me quede prolijita. Y acá marcás, ¿viste? Como el corazón y dejas un espacio en el medio para que quede. Y ahí lo vas a tapar. Si los querés pasar por azúcar, ¿sí? Lo tenés que hacer ahora. No después de ponerle la jalea. Y ahora vas a ver bien por qué. Lo mismo si los querés bañar en chocolate. El chocolate puede ser chocolate negro, puede ser chocolate blanco. Podés, por ejemplo, colorear ese chocolate blanco con colorantes hipoalergénicos. Si querés, rosados, rojos, de colores. Lo que quieras, ¿sí? Esto te puede quedar de receta para el día del abuelo también, ¿eh? Es buena. Podés hacerlo, ¿viste? Para los abuelos. ¿Sí? A veces los regalos no tienen por qué tener tanto un valor económico, sino afectivo, ¿no? Y qué más lindo para un abuelo que vaya un nieto a dar lo que a veces a los abuelos en el trajín de nuestro trabajo. Los que somos grandes nos olvidamos y son los que siempre estuvieron tanto cuando éramos chicos, ¿no? Acá tengo chocolate. Este es el momento, ¿viste? Yo acá no se me va a caer nada. Entonces, ahí baño con chocolate y me quedan impecables, ¿sí? Ahí, si lo fuera a bañar de chocolate. Y vamos a bañar este otro. Lo podés bañar con chocolate blanco también. O, como te dije, le podés poner, si querés, colorante. Yo a este voy a aprovechar acá que ensucié. Voy a hacer otro con azúquitar. Azúquitar. Decime si no son recetas súper fáciles y que quedan divinas, con pocos ingredientes, fáciles y que te sirven, ¿viste? Para muchas cosas, para un regalito. Comprás una linda cajita y te quedan divinos. Pon una merienda compartida, del tamaño que quieras. Los podés hacer en forma de flortita, de autito, de lo que quieras. Y acá, mirá, yo lo estoy haciendo así con una cuchara. Pero, obviamente lo dejas secar, pero para esto era eso. Mirá. Acá tengo una cucharita. Si no lo querés hacer con una cuchara, ya de última te sirve cómo hacer esto. No lo llenes hasta arriba, por supuesto, porque ahora te voy a mostrar que lo llenas hasta ahí, ¿sí? No está arriba. Cosa de que te permita poder doblarlo así y que no se te salga por todos lados. Y después lo que haces es cortás la puntita, como es de papel, puede ser por la mano o con lo que quieras. Y mirá qué fácil. No te la complicás para nada. Mirá qué divinos. Ahí se nota muchísimo más en los que son de azúcar. Voy a llenar estos, que ya los tenía, pero que no les había puesto, mi rellenito de jalea o de mermelada. Son muy fáciles. Una vez que los tenés, ¿esta es la receta de las masitas? ¿De las masitas secas de confitería? Listo. Esto lo guardás, te dura un montón. Bueno, te tengo una propuesta de corazones para que demuestres todo tu amor, si querés, a quien vos quieras. Mirá, los tenés ahí. Me lo quiero poner arriba. Divino. Muchos corazones. Así para todos ustedes. Después me cuentan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!